al siguiente tema porque alguien recibió una gran sorpresa, un gran abrazo, como bien acabamos de mencionar, que son tan importantes. Vamos a ver esa parte de Cristian de la Campa que recibió esa sorpresa, de esas que recargan las pilas. Creo que ahí ayudó que mi papá es mi persona favorita en todo el mundo. Hola, bonita. Puta, Dios. Estoy extrañándote. Ay, te amo, viejo. ¿Y eso? Qué buena sorpresa. Te estamos apoyando. ¿Sí lo están viendo? Sí, claro, no nos perdemos un solo programa. Y yo justo decía, no, si le hagan a viejo ni va a venir porque pues tiene trabajo. No, pues dejé todo, no me importó nada. Gracias. Gracias a ti. Qué belleza. Qué bonito. Qué lindo abrazo, la verdad. Le dio el papá en momentos en donde Cristian sí necesita sentirse querido y apoyado y más por su papá. Pensó que no iba a ir, pero tremenda sorpresa que le dio. Y yo creo que muchos de nosotros a veces no tenemos en cuenta que llevan ya semanas sin cualquier conexión al mundo afuera. Así que ese abrazo seguramente lo recargó de energía, algo muy, muy necesario que uno pues le llegue al corazón.